Ya casi casi tenemos el final de liga muy cerca, Guille, pero es verdad que el Celta va bien, puede entrar en Europa con Coudet, ahí lo va a pelear. Hoy vamos a hablar de su superestrella, el príncipe de las bateas de Yago Aspas y sus récords. El rey, el rey de Moaña, el príncipe de Moaña de las bateas, un poco de todo. Tiene un récord impresionante, lo vamos a ver ya, pero le colocan el top de la élite europea de delanteros, así que vamos con ello. Venimos a hablar obviamente de Yago Aspas, para la gente del Celta que esté, pues vamos a hablar de su jugador preferido, seguramente, no hay más tu tía. Que la gente se suscriba, del Celta, de donde sea, de España, de México, de donde vengan, porque vamos a hablar de un jugador que está brillando mucho con Coudet, y todo hay que decirlo antes de entrar a hablar de Yago Aspas, Coudet también ha mejorado este año de Aspas. La tazoneta, ¿no? Se han subido los dos, se han ido de excursión por Galicia, que es bastante bonito, podríamos decir, y lo están haciendo muy bien. Venimos a hablar de récords de Yago Aspas y venimos a plantear preguntas, que queremos que respondáis aquí en comentarios, vamos a decir si es el mejor delantero español del momento, vamos a ver los datos que tiene, y sobre todo, Guille, yo ya estoy nervioso, quedan un par de meses para la Ebro, y Yago Aspas, de momento, parece que no va. Parece que no va y debería ir, debería ir Yago Aspas, ahora después lo debatimos al final del vídeo. Vamos a ver por qué estamos hablando de Yago Aspas, y es que se ha metido Guille en el top 5 de delanteros europeos, delanteros en Europa, y decir a la gente, la gente está loca, esta gente está loca, Karim Benzema, Leo, Messi, están por delante. Bueno, están por delante en goles, pero no en delantero total, vamos a decirlo así, porque Yago Aspas esta semana metió un gol, dio dos asistencias, y se ha metido Guille en el top 5 de delanteros europeos de goles y asistencias, dando un doble, doble, el primero que lo ha conseguido este año en la liga, Yago Aspas, nunca lo había conseguido en toda su carrera, no es casualidad ahora con el Chacho Coudet, pero Kane, primero, 17 goles y 13 asistencias, 16 y 13, lleva Bruno Fernández, los dos en Inglaterra, solo hay un caso en Alemania, y no es Lewandowski, es Thomas Müller, que lleva 10 goles y 15 asistencias, y en España, ni Messi ni Benzema, Yago Aspas. Es el dato, ¿no?, que decías tú, es el doble, doble, que a veces se habla en el NBA, o el triple doble, aquí nadie lo había conseguido, llegó de hecho, Yago Aspas, Guillem, no lo había conseguido nunca, luego lo veremos, pero lo que está claro es que este año es el único, es verdad, lo decías tú antes, Messi 21, Gerard Moreno 19, Benzema, Luis Suárez, un montón de delanteros que llevan más goles que el gallego, pero es verdad que lo de Aspas, pues, tiene mucho más mérito, al final son 20 goles generados, y es una locura la estadística que comentas, la verdad. Único jugador que tiene doble, doble en la liga, obviamente es el máximo asistente de esa liga Santander, por delante de nombres como Toni Kroos, que tiene un guante, como Leo Messi, lleva 23 goles, y creo que 8 asistencias, y también Llorente, con 8 asistencias, es decir, Yago Aspas, todo el mundo dice que es muy bueno, y todo el mundo compra que es muy bueno, pero Guille, hay que empezar a decir que Yago Aspas es uno de los nombres propios, cracks de esta liga Santander. Totalmente, y es que además los datos le avalan, ¿no? Lo decíamos antes, primer año que lo consigue, y eso que todavía quedan 9 jornadas, no es casualidad. Y 33 años, que no tiene 23. Ahí el chacho seguro que ha echado mano. O Aspas ha estado en el Sevilla, Aspas ha estado en el Liverpool, Aspas ha salido, es verdad que no ha conseguido demostrar el potencial que sí que ha demostrado en el Celta de Vigo, yo creo que esa es una de las principales lacas por las que hace que la gente no le considere un top mundial, no le considere un jugador de otro estilo, podríamos decir, pero lo que está claro es que Aspas en el Celta, y con el esquema que tiene, la idea, lo feliz que es allí y demás, es uno de los nombres de la temporada, yo creo, que hay que remarcarle, no sé si como el mejor delantero español, ahora lo veremos contra Gerard Moreno, pero desde luego en el top 3 está. A ver, en el top 3 seguro, está por delante obviamente de los Rafa Mir, los Roger Martí, etcétera, etcétera, Morales, hay que decirlo, comparándolos con Gerard Moreno, Gerard Moreno lleva 19 goles y 5 asistencias, ha generado, digamos, 24 goles. Entonces, Aspas, 10 y 10, ha generado 20, la pregunta es, ¿quién es más completo? Para mí, actualmente, el potencial momento de forma de Gerard Moreno es mejor que el de Yago Aspas, pero en un recorrido de tiempo, para mí, obviamente, para mí es mucho más futbolista y ha sido mucho más futbolista Aspas. Totalmente, y es que al final, al final, lo bueno que tiene Yago Aspas es que es todo lo que genera, yo creo que en su pico, en su prime, el de ambos, ahora mismo Aspas no está en el suyo, yo creo que Gerard Moreno sí, porque es la mejor temporada la que está haciendo el jugador de Villarreal, pero Aspas, en su mejor momento, hace 2-3 años, era un jugador diferencial probablemente, de los que más calidad tenían en toda la liga y de los mejores también en cuanto a números, Guille. El tercer gran dato de Aspas es que es el único que en los últimos 6 años, el único del otro mundo, podríamos decir, junto a Messi y Luis Suárez, que lleva 6 años seguidos, marcando más de 10 goles. Eso en liga, eh, 6 años seguidos, marcando más de 10, de hecho, este año, solo en goles de Yago Aspas es el peor, lleva 10, ha tenido años de 20, hace 3, ha tenido años de 22, hace 4, 19, hace 5, le ha aguantado el pulso a Luis Suárez y a Leo Messi, ahí vemos el total, obviamente Messi lleva 181, Suárez casi 150, que los va a cumplir este año, Aspas lleva 99, pero hombre, en 6 años, 100 goles en liga, es que te lo firman muy poquitos, Suárez, Leo Messi, Cristiano, seguramente llegó y Yago Aspas. Y estamos hablando de jugadores como Messi, como Luis Suárez, que juegan en el Barça, que están acostumbrados a meter 100 goles por temporada o cifras similares, entonces, que alguien en el Celta de Vigo, que hay que recordar, este año no, va octavo, está ahí peleando incluso por ver si se engancha la parte de arriba, pero hace un par de años estuvo a punto de bajar a segunda división, es un equipo que tiene las limitaciones que tiene, y sin embargo tiene una de las grandes sensaciones, Guille. Yo quiero ya entrar en lo que es el debate, quiero ir ya con ello, yo te lo digo, la Euro la dejamos para el final, aunque yo creo que está clarísima la postura, ahí la vamos a responder, pero te quiero hacer la pregunta, ¿le metes en el top 5 de delanteros de los últimos 5 años en la Liga? Es decir, ¿está al nivel de Messi, de Luis Suárez, de Cristiano Ronaldo, que ya no está, pero que ha estado ahí? Para mí sí, el único mortal, si es mortal Yago Aspas, que no lo sabemos, entre los inmortales. Para mí es, pues, obviamente, el tridente que ha tenido, por ejemplo el Barça, que tenemos el tridente que era Neymar, que salió, pero está por ahí. Para mí, después de Luis Suárez, Messi y Cristiano, en los últimos 5, el siguiente es Aspas. Que me perdono Gerard Moreno, otros delanteros, pero, obviamente, Aspas ha marcado una era en el Celta, en el equipo de su tierra, y está por marcarla, porque tiene 33 años, sigue marcando goles, y dile tú a Aspas eso de retirarse, es que ni le suena, ¿eh? No, no, para nada. ¿Cómo se va a retirar? De momento contado hasta 2023, o sea que esta temporada una más, y probablemente una más, tenemos Aspas todavía para rato. Yo creo que la afición del Celta tiene que estar bastante contenta con cómo le ha salido el resultado. Y Nolito, que se está hinchando, ¿eh? A 100 goles va a llegar, lleva 99, yo creo que no hace falta ni que toquemos madera con que 100 goles va a conseguir con el Celta en nada, o 100 goles en los últimos 6 años, porque lleva más de 100 en el total. Y llevamos ya con ello, debate de la Euro. No le llevó Luis Enrique en las últimas convocatorias, tampoco, por supuesto, en esta última que hemos tenido, que además no ha dejado buenas sensaciones el equipo. Tú te lo llevas a la Euro, ¿crees que no va a entrar? ¿Cómo lo ves? A ver, veo difícil que entre. Ahora, yo, sinceramente, y no es populismo, no es fanatismo con el Celta ni con Yago, yo me lo llevaba, sobre todo porque ese era que Gerard Moreno está muy fino, que está metiendo mucho gol, y que está jugando muy bien al fútbol con y sin balón, pero es que, Yago Aspas, el Celta juega muy parecido a la selección en el sentido de mover balón, tener mucha gente agolpada arriba, y a la selección, en la Euro, se la van a encerrar, equipos más pequeños, y va a tener que pelear muy rápido, jugando muy rápido arriba, contra potencias, Inglaterra, Italia, Bélgica, Francia, y es que Yago Aspas, pega para jugar contra un equipo encerrado, porque te da la calidad y te destaca por encima del resto, y también en lo otro, o sea que para mí, no hay delantero más completo por perfil, que pueda ayudar un poquito a España, aunque sea desde el banquillo, aunque sea titular, que puede ser titular, para dar una mejor presión, es que España ha sufrido mucho, y Yago es que está de dulce. Yo es lo que te iba a decir, creo que, no sé si de titular, porque a lo mejor sí que Gerard Moreno está en un mejor pico, incluso Morata tiene que jugar, porque es más nueve que estos dos, pero yo creo que Yago Aspas, aunque sea para tenerlo ahí, si se toca el partido en el 80, lo metes, desde luego yo lo llevaría, entonces yo creo que tiene que ir a la terna, además hablamos de, lo repetimos, España no está bien, el equipo de Luis Enrique, no hemos hablado en el canal de él, porque al final, no nos han dejado casi ni hablar de él, visto lo visto en los últimos partidos, pero es cierto que, yo creo que Yago Aspas, tiene que ser uno de los 23 que vaya a la hora. Que responda la gente, a todo lo que hemos planteado, preguntas en rotulo, que hemos metido en el vídeo, responder, ¿qué haríais vosotros con Yago Aspas? Yo le pagaría más, hombre, que no se vaya, aunque no se vaya ya del Celta con 33, Guille, lo dejamos aquí, Yago Aspas va a seguir haciendo historia. Eso seguro, lo dejamos por aquí, a ver hasta dónde llega, de momento el doble doble es suyo, a ver si alguien en la liga lo consigue, que están ya algunos cerquita, la verdad, y lo veremos a ver, así que nada, suscribiros, dejadnos vuestros comentarios, que los queremos leer, y nos vemos esta semana.